Es una anémona que se deja transportar por la corriente para ir cambiando de zona de alimentación. Como vemos en la imagen, cuando se deja transportar, se retrae escondiendo los tentáculos. Una vez que encuentra el sustrato adecuado, normalmente roca o posidonia, se adhiere a él. Es cuando llega la noche que saca los tentáculos para alimentarse. Normalmente de zooplacton y pequeños peces que se cruzan en su cama. Música Música Música